que bien que lo pases y me dejo entongado y lo sabe y lo maneja entiendes? que sabes que lo tenes ahi y esta todo bien, pero lo vas a manejar y lo sabes y lo haces y lo hace, lo hace conmigo porque sabe que me puede escuchas bien ahi? si, y no me acuerdo del tono cual era ahi? she gets drunk in the morning sun vos sabes que me suena que lo estoy haciendo como mas grave o no? es ahi? no, es ahi ah, si she gets drunk in the morning sun she gets by with everything she's done i've never seen her cry or act shy what can i say she's a wild one one minute she's stuck on her feeling in one minute she's out and she's gone ahi? 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.